Masacre, sembrar o sembrar El santo Tu carta está jugada Tiene un alto precio Me niego a compartir el premio Otra vez Que niegas de tu cuecha Presionas tu indecencia A no ver Que te cae sin memoria El campo que tu madre cosechó Me lo laje No cuentes con mis manos para hacer Caer El bosque que me perdes en lleno Ayer Tu vientre no se llevará a mi pie Otra vez Puedo nadar hacia otro puerto Hacia otro mar Nuestro lugar Puedo subir un alabar No prepararé A sembrar No laje No cuentes con mis manos para hacer Caer El bosque que te perdes en lleno Ayer Tu vientre no se llevará a mi pie Tu vientre no se llevará a mi pie Tu vientre no se llevará Forte Puedo subir un alabar Que te perdes en lleno Guadalajiss Y ¡Suscríbete al canal!